¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Mountain Blade Warband con el mod Nova Aetas en su versión 5.0. Nos habíamos quedado en el día 2499 y estamos en el día 2504. Simplemente he ido por las distintas ciudades, Ichamur, Kadhan, Reiyadin y Dirim, para recolectar otra vez recursos. Además, en Dirim me he traído a cuatro guarniciones, ni más ni menos, hasta el castillo Unilawir, donde además teníamos a nuestros... Bueno, aún quedan los rodeleros por reclutar, pero teníamos ya aquí a otra fuerza de choque que habíamos utilizado. Creo recordar. Sí, nuestros centuriones calrádicos. Teníamos aquí a nuestros centuriones calrádicos. Recordad, los centuriones que habíamos utilizado cuando habíamos hecho esta conquista, los habíamos dejado aquí en la frontera, mientras con los rodeleros subíamos desde aquí. Así que vamos a seguir con nuestros centuriones. Y yo diría que deberíamos ir a la ciudad de Tulgar y de ahí al castillo Distar. O sea, ir a por Tulgar y de ahí al castillo Distar. Como primer paso. Pero antes de nada, antes de que se nos olvide, vamos a ver si podemos comenzar la construcción de un cuarto castillo. Ya el lugar es lo de menos. Simplemente estamos edificando por si nos deja. Recordad, acampar, emprender una acción, crear lugar de construcción... Y parece que sí que nos va a dejar el... Vamos a ponerle el Indomable, por ejemplo. De acuerdo, castillo Indomable en construcción. Le vamos a contratar trabajadores, por supuesto. Recordad que esto iremos pagándolo cada semana. Con lo cual, podríamos traer nosotros madera, piedra y herramientas para acelerar el proceso de construcción. Pero no me corre demasiada prisa. Voy a continuar con lo mío. Y esto poco a poco, cada semana, irán llegando materiales. Y estos constructores irán acelerando... Bueno, irán haciendo su trabajo, vamos. Los rodeleros, como habíamos visto, aún tardaban un poquito. Aún les quedan unos días. Y os había comentado que nos íbamos a llevar centuriones calrádicos. Concretamente, creo que me voy a llevar 600. Para que no bajen tan rápido nuestros recursos. Vamos ahí con 600 centuriones calrádicos. La ciudad de Tulgar y el castillo Distar. No deberían de dar demasiados problemas. Esa es donde quiero llegar. Recordad, por cierto, que con este castillo... Ahora mismo tenemos cuatro castillos. Estos tres y el castillo Meridian que habíamos construido en los primeros episodios de la serie. Con este sería el quinto. O sea, que ya mínimo cinco castillos se pueden construir. Asedíamos... No, 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 ¿qué he hecho? Preparamos escalera... Bueno, momento, momento, momento. Tienen 290. Es una guarnición bastante potente. Tenemos un poquito más del doble de hombres. Pero a ver cómo nos sale esto. Una sola escalera. Tenemos el doble de hombres. Como ellos están defendiendo, digamos que está bastante igualado. Mucho arquero. Eso sí que veo. Mucho arquero. Tendremos bastantes bajas hasta llegar a tomar la muralla. Vamos a ponernos por aquí. ¿Me podría haber traído la ballesta? Sí. Pero ya sabéis, la mitad de las veces se me olvida. Y con la pistola, pues... Ya veis. Va la cosa regular. Pero bueno, algo siempre podemos hacer. Sobre todo con estos pintamonas que están así... Completamente a descubierto. O nosotros o nuestros compañeros que también tienen armas de fuego. Aquí vemos la principal diferencia de los centuriones... De mis centuriones con mis rodeleros. Los rodeleros, al tener armas de fuego, pues... En esta subida, alguno aún podía sacar una pipa y pegar un par de tiros. Cosa que aquí no... No nos es tan fácil. De hecho... Oye, no estamos teniendo tantas bajas, ¿eh? Principalmente porque... Estos arqueros no son demasiado buenos. Si fuese algún otro arquero... Alguna otra facción, de hecho... Porque esto es la Horda Turbun. No tienen unos arqueros tampoco demasiado buenos. En comparación con otros arqueros de otras facciones. Por ejemplo, los arqueros de los Baegir. Del Zarato Baegir. Eso sí que son... Eso sí que dan miedo. O los ballesteros de los Rodok. Eso sí que dan miedo. Los ballesteros de los Rodok... Hablo sobre todo recordando el... El juego base. El Warband. Me acuerdo que irá por los... Ir a asaltar fortalezas de los Rodok. Eso era un dolor de huevos. Con que te pusiesen unos cuantos ballesteros... Eso era una carnicería para llegar a la muralla. Bien. Nos hacemos con la muralla. Parece que vamos a enfrentarnos a otro spawn en el muro. Con lo cual esto se va a convertir rápidamente en masacre. Ya que los nuevos enemigos se van a generar en ese trozo de muro donde no tienen espacio para atacar. Sobre todo veo arqueros. O sea, no puede ser que tengan una guarnición basada en arqueros. Yo voy a pegar los últimos disparos. Para intentar ayudar a nuestros muchachos. Pero ya veis, ahora vamos a hacer ahí un tapón y eso va a ser terrible. No voy a cometer el error de otras veces de intentar ir ahí. Porque directamente nos la pueden liar. Nos pueden abatir fácilmente además. Y se acabaría el asedio en ese momento. Fijaos que ahora va a empezar a haber mucha muerte por caída. Porque es un spawn tan malo para los defensores. Que directamente al estar haciendo el tapón. Algunos de los hombres van a caer. En realidad de los dos bandos. Pero creo que sobre todo defensores. Al intentar salir. Van a resbalar y se van a matar. Aún así alguno conseguirá salir. De esos me encargaré yo. Lluvia de cadáveres. O sea, es que... A ver, puede que no mueran. Puede que se queden inconscientes. Pero después de una caída de tantos metros inconsciente. Yo creo que más de uno se parte. Más de uno cae. Empieza la caída herido. Y llega muerto abajo. O más bien muere cuando impacta abajo. Vale, llega nuestra... Nuestra segunda oleada. Llegan los refuerzos. A ver si llegan a tiempo para hacer ese tapón. Y evitar que estos cabrones vuelvan a tomar la muralla. Vale, sí. Sí, efectivamente. La segunda oleada de centuriones viene. Para hacer tapón. Enemigos. Puede que les quede alguna oleada de refuerzos. Hemos abatido casi a 200. Recordad que tenían 300. Efectivamente. Fijaos. Han aparecido los refuerzos enemigos. Y como no había espacio. Los han... Han aparecido en medio de mis hombres. Con lo cual si ya tenían pocas... Fijaos. Ese estaba vivo. Ese estaba vivo cuando ha resbalado. Directamente es una masacre. Sobre todo los arqueros. Quieren atacar a mis hombres. Pero tienen a sus propios hombres. Con lo cual... Y se obstaculizan unos a otros. No se podrían desplegar tampoco. Cosa que por ejemplo. Si apareciesen... Si el spawn estuviese dentro de la ciudad. Aún podrían repartirse unos cuantos arqueros por ahí. Pero no es el caso. Están ahí y son inútiles. Todas las tropas que se quedan ahí de distancia. Son prácticamente inútiles. Vale. Ya nos... Este si que debería ser. Los últimos refuerzos enemigos. Ahora mismo tenemos... El doble de enemigos que de nuestros propios hombres. Dentro de la muralla. Si que voy a buscar sitio por aquí. Pero siempre... Echando un vistazo a que... A que pueda retirarme hacia atrás. Vale. Llega nuestra tercera oleada de refuerzos. Llegan nuestros centuriones de refresco. Y llegan justo a tiempo. Porque... Estaban ya acercándose a abrir hueco. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya nos han casi abierto hueco para pasar. Pero bueno. Llega a tiempo esta oleada. Ahí está. Intentamos... Calmamos los ánimos un poco. Y ahí llegan más centuriones. A la masa de guerreros. Con lo cual esta ciudad ya está... Está tomada directamente. Fijaos que ahora ya se han desplegado. Eso quiere decir que... Son los últimos enemigos. 19 hombres. Que se van a enfrentar a nuestros centuriones. Que además se alarga innecesariamente el combate. Porque eso es un cuello de botella. Solo combaten los 3 o 4 que están enfrente. Y el resto simplemente se dedica a empujar. Ahí está. Lanzan al vacío al último enemigo. Mejor dicho. Sí. Vamos a echar un vistazo. A ver si hay algo interesante. Pero no veo nada de mi facción. Con lo cual no quiero tampoco... Interesarme demasiado por estos prisioneros. Lo que sí... Vamos a ver a quién le damos esta ciudad. Hay uno que tiene 3 ciudades. Otro que tiene 2 ciudades. 2 ciudades. Mirad. A Clay. Que tiene... Bueno. A Wimart. Que solo tiene una ciudad. Pues ahora tiene 2. Venga. Perfecto. Aprovechamos que estamos aquí. Y ya vamos a comprar en el mercado. Por supuesto. Todo el pan y la harina que encontremos. Y la cerveza. De acuerdo. Vale. ¿Qué más tendría? Tendrían hidromiel. Repollo. Ahora ya para rellenar. Pues cumis. Agua potable. Bueno. He pillado uno de sucia. Pero bueno. Que la mezclen. Que la mezclen. Y así que no sea tanta porquería. Y listo. Entonces. De esta ciudad ya se hace cargo. Uno de mis nobles. Y vamos directos a por el castillo Distar. Vamos directos con nuestros centuriones. Ahí ya había un lord escapando. Vale. Esto tiene que estar mal. Pues no. No está mal. Poca broma. Nos enfrentamos a un castillo. Que tiene 1250 hombres de guarnición. Lo repito bien. O sea. No es un bug. 480 arqueros. 312 arqueros a caballo. Y 380 lanceros del can. Ojo. Cuidado. Bueno. Se ataca con escaleras. Vale. 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 No voy a meter aquí a mis hombres. Vamos a ir a por el castillo Asugan. Y esto lo vamos a tomar con rodeleros. Vale. Vamos a ir primero a por el castillo Asugan. Y luego vamos a volver con un potente ejército de rodeleros. Distar. No me atrevo a meterme ahí. Y menos. A atacar con. Ostras. Una salvaje. Es posiblemente la guarnición más tocha que me he encontrado nunca. En este modo o en cualquier serie. En cualquier serie del canal. No recuerdo haberme enfrentado a una guarnición tan salvaje. Vale. Esto ya lo veo mejor. 93 de guarnición. Por supuesto. Con escaleras además. Con lo cual vamos a terminar rápidamente. Madre mía. Menuda perlita nos tenían ahí los de la Horda Turbun. Con ese ejército. Es que el líder tiene ahí para rearmar su ejército tres veces. Y aún le sobra para vigilar ese castillo. No sé qué hace una guarnición tan grande en un castillo en el medio de la nada. Es que ni siquiera está defendiendo una ciudad nada. Lo tienen ahí en un castillo de mierda tirados en el extremo del mapa. No sé cómo narices la IA ha reunido a tal... Una guarnición tan grande ahí. Venga. Venga, muchachos. Dejadme pasar. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos allá. Es una guarnición pequeña. Así que deberíamos de terminar rápido. Yo ya me vengo arriba. Ya paso un poco de toda esta gente. Sí que vamos a darle un poco en tercera persona. Ahí está. Venga, venga, venga. Ya voy yo en cabeza ahí abriendo cráneos. No sé dónde narices spawnea el enemigo. Estás de coña. Spawnea... Oye, pues mira, es una de las... Imaginad... Un combate aquí se puede alargar bastante. El enemigo aparece ahí. En ese castillo. Fijaos toda la muralla que tienen que recorrer. Esto podría alargarse si la guarnición fuese la suficiente. Pero al tener una guarnición pequeñita... No nos van a causar muchos problemas. Tanto es así que... Prácticamente no deberían de tener refuerzos. Apenas había... Apenas había 100 hombres de guarnición. Fijaos que somos una ola imparable. Vamos barriendo la muralla. Como no, nuestros compañeros se encabeza... Enseñando quién manda. Ahí está. Vamos a calentar un poquito los ánimos. Ni que sea para asustar. Una ola arrolladora. Como lleguen ahí arriba... A esos arqueros no les queda nada. Por algún motivo... No suben las escaleras. A ver si va a ser el típico caso... De que se ha bugueado la zona o así. No, no, no. Ha subido uno. Dos. Que sean dos. Vale, vamos a subirnos aquí. Y vamos a regalarle un tirito... Aquí al compañero. Bien, a ver si damos rápido finiquito a éste. Vamos a acabar rápidamente con este castillo. Y vamos a concentrarnos. Creo que va a ser el... El momento álgido. Ya no digo solo... A ver, por la guarnición que tienen... Este puede ser el momento álgido. Uno de los momentos álgidos de la serie. Porque la verdad es que ha habido momentos bastante... Bastante tochos. Cuando empezamos. Cuando éramos un reino pequeñito. Y todo el mundo nos atacaba. Casi le meto un tiro a uno de mis compañeros. O sea, fijaos a dónde hay que venir a buscar al enemigo. Al otro extremo del castillo. Vale, esto pasamos de prisioneros. Quiero tener el castillo para mí. Posicionamos de guarnición a todos los centuriones que traíamos. No deberían de asaltarnos este castillo. Y vamos a concentrarnos aquí. Primero vamos a ir hasta la ciudad de Tulgar. Vamos a ir con cuidado, eso sí. Que no nos la líen ahora. Hemos derrotado a suficientes lords. Como para que no haya ningún ejército del que temer. Al que temer por aquí. Ni en cercanías. Fijaos que rápido ha escalado. Por cierto, la guarnición de esta ciudad. Ha escalado rápidamente. Bueno, las bolsas de sal no se pueden comer. El cumi se puede beber. Y bueno, de momento nos quedamos así como estamos. Castillo Distar. Vamos a volver a echarle un ojo a la guarnición. ¿Cómo vamos de económico? 4 millones nos sobra. Nos sobra. No deberíamos de tener problemas económicos ya. Hasta acabar con todo el mapa. Hay una guarnición de 1200 hombres. Es una guarnición muy salvaje. Creo que voy a necesitar a todos los rodeleros que tenga disponibles en ese castillo. El castillo Unilawir. A ver con qué contamos. De hecho, vamos a echar un vistazo en Poniente. En el castillo de Poniente. En el castillo Desesperación. Teníamos centuriones. Bueno. Al montón que van. Al montón que van. A ver si en Desesperación teníamos ya... No. Todavía les faltan 3 días. Bueno. Vamos a coger nuestro ejército. Que también les tardaban unos cuantos días. Vamos a hacer esta lista de unidades más pequeña. Vamos a llevar todo lo que aquí hay. Y esperemos que mueran muchos de ellos. Para despejar un poquito esta lista de tropas interminable. Entonces nos pillamos a todos estos. Los lanceros, por supuesto. Los lanceros mercenarios los voy a dejar. Se van a quedar los Tenientes Rodoc. Y me llevo al máximo... Bueno, al máximo son todos. Y aún me llevo unos cuantos centuriones a mayores. 1.993 hombres. Bueno, me parece un poco exagerado 1.900. Los centuriones los vamos a dejar. De acuerdo. Nos llevamos solo los rodeleros. O sea, ojo cuidado a la que se va a montar en ese castillo. 1.654 hombres... Van a enfrentarse en un asalto a una fortaleza a 1.250. A 1.250. Preparamos escaleras. Y no esperemos más. No esperemos más. Bueno, ya traemos un poco de todo. Traemos un poquito de morralla. Aún por encima nos vamos a pegar una pateada bastante intensa hasta llegar al castillo. Recordemos, el castillo está hasta arriba. De caballería y de... De muchos arqueros. Tienen casi 500 arqueros. Con lo cual nos espera una entrada en las murallas bastante dura. Pero una vez que estemos dentro... Yo creo que la cosa irá bien. Bien, allá vamos. Vamos a tirar de escudo. Eso sí. Y con tal cantidad de tropas... Vamos a dejar... Veis, lanceros del Khan. Estos son caballería. Mayormente tienen un montón de unidades de caballería. Y yo traigo infantería. Así que confío que eso nos haga ganar la batalla. Bueno, aquí estáis viendo mucha, mucha morralla. Me he traído unidades que claramente son prescindibles. Y no sé qué coño hacen esos gilipollas ahí abajo. Pero lo que me faltaba. Si se buguean tropas, que se buguen las del enemigo, por favor. A lo mejor pensáis... Bueno, son solo unas pocas unidades. No pasa nada. Dependemos de los refuerzos de que nuestro número de unidades llegue a cierto número de tropas. Ahí a lo mejor hay 12 hombres o 15 hombres, pongamos. Esos 15 hombres, dentro de la muralla, podrían aguantar en un cuello de botella. Pero ahí no hacen absolutamente nada. A lo mejor tomamos la muralla y en el tiempo en que la nueva oleada de refuerzo llega a las murallas, ya han retomado la entrada. Con lo cual vamos a perder todavía más hombres que no tendríamos por qué. Nos encontramos un castillo lleno hasta arriba de arqueros. Muchos de nuestros hombres van a caer, incluidos compañeros, antes siquiera de llegar a batalla. Y por ahí no se puede acceder a la muralla. Genial. Bueno, vamos a movernos por detrás de mis muchachos. Voy a intentar yo despejar todo lo que pueda. Porque claramente tenemos las de perder con tantos arqueros repartidos también por la muralla. Esto puede acabar en masacre a mis hombres. Lo bueno es que parece que solo tienen arqueros, con lo cual mis unidades de infantería, una vez que lleguen, pueden armar una buena masacre, si llegan. Ahí está. Yo me voy a internar, como os digo, para atacar esa pequeña guarnición que tienen ahí. Si averiguamos por dónde coño se sube, claro. Espérate que este va a ser uno de esos casos en los que para subir tenemos que atravesar todo el spawn enemigo. Pues muy mal, ¿eh? Me voy a esperar a una segunda oleada de unidades. Bueno, ya debería de ser esta, ¿no? Sí, yo diría que esta ya debería de ser nuestra segunda oleada de... De hecho, llegan los refuerzos. Me voy a esperar aquí a nuestros refuerzos y descenderé con ellos. Rodearé a esa masa de infantería... Bueno, de enemigos del spawn. Y me internaré en ese castillo para acabar con los arqueros que pueden estar disparándole a nuestra oleada de refuerzos desde que comienzan su viaje. De acuerdo, voy a ponerme yo aquí. De hecho... Vale, espera que retroceden... Claro. La idea de mis tropas es... perseguir al enemigo. Entonces me voy a poner yo aquí para que ningún enemigo suba y por tanto distraiga a mis valiosas tropas del frente. La segunda oleada ya está entrando y como veis, lo que os decía, los arqueros les están haciendo... Les están haciendo el día. Vale, voy a pasar de estos. Me la juego muy fuertemente porque en una de estas me la pueden liar, ¿eh? Pero bueno, parece que se quedan bastante entretenidos ahí. Ahora sí. Ahora tenemos camino libre. Eso sí, vamos a tirar de escudito. Tomar por ahí. Bueno, espérate que con tanta mierda apenas entro yo no sé cómo podrían acceder mis tropas aquí, ¿eh? ¿Y quién me está disparando todo el tiempo? El tonto de las pelotas ese. Espérate. Ahí está. Sobre todo me interesa esta torre y los que pueda haber arriba en el castillo. Que son los que tendrán a mis unidades. Aquí no hay nadie, perfecto. Son los que tienen a los refuerzos a tiro. Vale, cuatro arqueros o más incluso. A ver, lo principal es acercarnos a ellos para que entren al cuerpo a cuerpo. Ojo, cuidado, ¿eh? Que unos cuantos arqueros te pueden hacer el lío rápidamente. Alá, ahí te quedas. Para, para, para. Nos hemos enfrentado... No, 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 no. Vale, aquí tenéis una de las limitaciones de la... ¿Cómo decirlo? El combate que hay predefinido. Esos 150 hombres por combate. Están limitados los refuerzos que pueden entrar en una misma batalla. Con lo cual, en un asedio donde contábamos con una guarnición en contra de 1200 hombres, nos ha bastado con derrotar a 300. Y muchos diréis, te podrías haber traído muchos menos hombres. Pues no. Porque las unidades que nos permiten entrar en batalla van en función de nuestro ejército. Si yo viniese aquí con un ejército más pequeño, tendría menos hombres en cada oleada para enfrentarme a muchos más que estarían en el castillo. Los defensores restantes retrocedieron a su última defensa. Pues ya veis. Un poderoso ejército de 1200 hombres, muchos de los cuales no han valido de nada porque han puesto un montón de arqueros allí en la plaza central. Si aún hubiesen sido caballería, pues igual nos daban algo de problemas. Pero ya veis que no. Vamos a estos. Y nos hemos hecho con otro castillo más. Quiero tener el castillo Distar para mí, por supuesto. Por supuesto. Y vamos a empezar a reclutar ya. Pues menudo bajón. Menudo bajón. Pero bueno, de aquí ya no van a poder sacar tropas la Horda Turgun. Eso es bueno. Entonces ahora tendré que poner aquí una guarnición en el castillo Distar, dejar una guarnición en Unilawir, traer otra para Distar, otra guarnición en Asugan, y creo que ya nos internaremos en el desierto. Si les quitamos Sharwa, Durring y la ciudad de Barille, ya los habremos expulsado a la mitad del desierto. Y luego seguiremos barriendo. O sea, vamos a barrer hacia aquí. De momento vamos a dejar al reino Rodok que nos pueden declarar la guerra y hacernos toda la trama. Pero la idea, si los planes no cambian porque otros nos declaran las guerras, recordad que ahora mismo estamos contra la Horda Turgun, contra el Zarato Baegir y contra el Imperio Mitridian. Que a media conquista de estos cabrones también nos puede declarar la guerra el reino Rodok. Ya analizaremos según avance la situación si igual nos compensa declararles nosotros la guerra al reino Rodok para barrer su castillo y su ciudad. O sea, que realmente solo con tener un ejército aquí cerca, quizás cuando nos hagamos con estos dos castillos tener aquí un buen ejército, declararles la guerra e inmediatamente ir a por la ciudad de Amerrat o hacerles una guarrada y atacarles sin más, atacarles algún ejército que se desplace por ahí y atacar Amerrat antes de que les dé tiempo siquiera reaccionar o el castillo Bardak y luego ir a por Amerrat. O sea, podemos barrer a los Rodok de un plumazo y creo que es la mejor idea porque si no nos arriesgamos si nos dejásemos aquí nos arriesgamos a que al estar a medio conquistar con nuestros ejércitos por aquí estos cabrones nos declaren la guerra. Cuestión aparte va a ser el reino de Suadia que a este paso puede que sea puede que tenga una segunda oportunidad luchando contra contra mí la reina que los condenó a exiliarse en estos territorios pero bueno vamos a dejar por aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente